18 familias de la parroquia Huigra del cantón Alaucien, Chimborazo, fueron evacuadas el domingo tras aún existir zonas con probabilidad de deslizamientos a causa de las fuertes lluvias. Algunos sectores propensos a deslizamientos, movimiento en masa, lo que está provocando el aceleramiento de las lluvias constantes que tenemos en todo el país, esperaríamos que las lluvias cesen un poco para el próximo mes. Esta evacuación se la desarrolla en medio de la Declaratoria de Estado de Alerta Naranja por Movimientos en Masa a cinco sectores de la parroquia Huigra. Estos son Namzachico, Pasán, Quebrada la Ninfa, Loyal Faro y Puente Chanchán. Actualmente los ciudadanos evacuados se encuentran a buen recaudo en hostales. Se tiene previsto que en las próximas horas se los dirija hacia alojamientos temporales. Con ello, pues, tener a la población protegida ante un potencial evento de deslizamientos de tierra o comúnmente, como lo llamamos, movimientos de remoción en masa. Lo que queremos es garantizar la seguridad de la población de estos sectores. El decreto de la Alerta Naranja por la probabilidad de nuevos deslizamientos también provocó el cierre total de la vía Laucí-Huigra. Hasta el cierre de este reportaje, la vía mencionada continúa cerrada y en Laucí existen 35 personas fallecidas, 53 personas desaparecidas y más de mil personas damnificadas tras el deslizamiento ocurrido el pasado domingo 26 de marzo. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.